Como un simple aguacero de estrellitas y duendes vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión Me tosme tus mejillas como el sol en la tarde Se descapla mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas y ya no cierro los ojos Me iría lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida Me tosme tus mejillas como el sol en la tarde Se descapla mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas y ya no cierro los ojos Me iría lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida Me iría lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida Me iría lo más hondo en los mares de tu partida Me iría lo más hondo en los mares de tu partida